Cuando tú me dejaste Fácilmente en la insondable y cruel Melancolía Quise llorar y luego En ese instante Sentí perder de mi alma La alegría En el mar de la vida Me mataban Las ilusiones fuerzas Del martirio Que llorando conmigo Se juntaban En el invierno cruel De mi delirio En la noche glacial De crudo y miel Sentí desfallecer Sin tu cariño El calor de tus besos Que me faltaba De tristeza lloré Por llorar a un niño Muy triste Muy triste es el querer Sin ser querido Por la mujer que amo Y adoro tanto No ser correspondido Es un martirio Que nos mantiene el alma En pleno llanto 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 Unurtido En pleno llanto En pleno llanto En pleno llanto Defocabilities En pleno llanto Gracias.